Hola a todos y todas, hoy os traigo el TBR del mes de agosto, lo que viene siendo lo mismo a los libros que quiero leer este mes Lo primero es decir que tengo ya dos libros empezados que quiero acabar de leer este mes Uno es Ensayos sobre la ceguera de José Saramago, que veis que llevo ya leído bastante, unas 95 páginas y lo quiero acabar este mes Y también tengo empezado Cartas de Amor a los Muertos de Abba de Laira, que tengo leídas unas 40 páginas Y bueno, como suelo leer una media de un par de libros por semana, pues que quiero sacar otros 6 aquí de la bolsita Es decir, que si me salen segundas partes que no he leído la primera, que puede pasar, lo volveré a meter en la bolsita y no contará Así que voy a sacar otros 6 libros Mira, por una parte, ya es para el asesino, os enseñaré ahora cuando acabe los libros Tenemos también, mira, salió una segunda parte, así que este no cuenta, venganza en Sevilla Así que este se vuelve para la bolsa A ver Corre hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Ahí va, van dos Por más los dos que tengo, cuatro Mira, tenemos una primera parte, los juegos del hambre, primera parte Me faltan tres Los instrumentos del mal A ver, estos dos Mira, la segunda parte de los juegos del hambre, así que genial Que me salió la primera y me quedaría un libro para escoger Aquí tenemos El heredero de la alquimia y bueno, os voy a enseñar ahora los libros que son Bueno, aquí tenemos los libros Ya es para el asesino del hacha De la alquimia y el asesino del hacha, bueno, pues me animé a leer este libro que es de alianza editorial Por otra parte me salió Corre hasta el fin del mundo De Adrián J. Walker De editorial Plaza en James Tiene muy buena pinta, dice que es un thriller Así que a ver También me tocó la primera parte de los juegos del hambre De Susan Collins, en este caso es de editorial RBA Son bastante tochos, pero bueno A ver qué tal se dan Y junto con la primera parte Me tocó la segunda Que es en llamas De Susan Collins, también de editorial RBA También me tocó, este mes me han tocado tochacos de libros El heredero de la alquimia De David Mateo, de editorial Hilarium Así que a ver Son también tochacos Y también me ha tocado Los instrumentos del mar De Imogen Traverson Este no es tanto ocho Parece más finito Que es de editorial Factoría de Ideas Más los dos que ya tenía empezados Que da cartas de amor a los muertos Y ensayo sobre la cerebra Así que este es el TBR del mes de agosto Como siempre espero que os haya gustado el vídeo Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!